Estamos a hablar con Pablo Vanini, que trabaja acá en GECUP, en Buenos Aires, que es una cooperativa de trabajo de software libre. Estamos acá para entrevistarlos sobre Triton e invitar personas a participar y colaborar con el proyecto. Entonces, Pablo, ¿lo que es Triton? Triton es un software ERP, un ERP que permite construir soluciones para empresas, para administración, para gestión de todo tipo de compañías. Y es un software maduro que también ha permitido construir ciertos verticales en algunas de esas industrias. Pero básicamente, para nosotros, sobre todo, es un software libre y que nos permite construir soluciones en lo que es el mundo empresarial. ¿Y qué haces usted o qué hace GECUP con Triton y cómo trabajas en el cotidiano con Triton? Nosotros estamos desde hace varios años trabajando con Triton. Desde nuestros inicios, hace casi nueve años, cuando íbamos a visitar a una empresa o a una cooperativa, fundación, siempre hay una necesidad de gestión. De gestión contable o a veces de gestión de inteligencia del negocio y del trabajo y de cálculo de costos y la producción. Y en Triton encontramos esa herramienta que nos permitió desde una filosofía del software libre, porque empezamos con otro ERP. Habíamos empezado con Open ERP en una primera implementación para usarlo nosotros y para comercializarlo como servicio. Y bueno, después de los problemas de ese software que era libre pero no era libre, encontramos en Triton esta posibilidad. Empezamos a trabajar brindando servicios, haciendo desarrollos. Como empresa de desarrollo, básicamente adaptamos Triton a las necesidades de ese cliente. Acá en Argentina en particular, además, lo que hicimos fue desarrollar lo que tiene que ver la integración con la autoridad argentina en lo que es la facturación electrónica y la autenticación de las empresas a través del ID, del Cuit y demás. Desarrollamos esa parte para la localización argentina. ¿Y qué dirías para una persona que desea empezar a estudiar o trabajar o mismo desarrollar por Triton? Bueno, que se sume a la comunidad. Para eso hay que sumarse a las listas y hay que... Acá en Argentina intentamos construir nuestra comunidad haciendo reuniones cada tanto, cada un mes, cada dos meses, haciendo encuentros presenciales y participando de las listas. Si te gusta el software libre y si te gusta... Si te importa construir un software libre y buscar soluciones para cualquier tipo de gestión, Triton es la solución. Y es sumarse a una comunidad, como en cualquier otra comunidad de software libre, sumarse al IRC, a la lista y participar y consultar y empezar a aportar. Porque vas a obtener mucho, así que vas a tener que... Sería bueno que también puedas poner tu granito de arena. Y usted ha dicho que Triton es la solución. ¿Cuál fue el momento decisivo o el momento en que se presentó tan claramente esta conclusión, que es la solución? Porque nos ha pasado con otro tipo de software también. Hay mucho software dentro del mundo de software libre, hay muchos software que tienen esta dualidad entre que tienen una versión libre y una versión no libre y una versión libre pero que no te permite emigrar de versión. Y estos software tramposos en los cuales la libertad es usar la comunidad para mejorar su software privativo. Entonces encontrar realmente un software comunitario y en el que uno lo pasa bien y disfruta estando con la comunidad y estando entre iguales, es único. O sea, entonces realmente creo que a nosotros nos pasó eso, digamos, después de tener una mala experiencia y sobre todo con empresas amigas que tuvieron mala experiencia con otros ERPs, encontrar Triton es encontrar esta idea fundamental de que es posible el software libre y este modelo de negocios basado en los servicios y que podemos demostrar además que es más eficiente y que construyamos mejor software compartiendo el conocimiento. ¿Y contra Triton no existe el riesgo de una trampa de esta naturaleza? Y no, porque justamente como nació justamente de enfrentarse a esa trampa es que la principal preocupación de la comunidad es que eso no surja. Y con la fundación detrás y con la comunidad está soportando el software es realmente parte del ecosistema libre como hay tantas otras cosas libres, como hay navegadores libres, clientes de correo, sistemas web y demás. En el mundo del ERP ese software libre es Triton. ¿Quieres decir alguna cosa para invitar a las personas a colaborar, a participar, a conocer? Sí, yo creo que cualquier organización tiene una necesidad de gestión y el mundo del ERP tiene ciertas prácticas y cierta sistematización del conocimiento que puede ayudar realmente a cualquier tipo de organización en todos sus procesos. Y entonces, si te gusta Python por sobre todas las cosas como programador, pero si te gusta también resolver problemas funcionales de una organización, en Triton vas a encontrar, y si te gusta el software libre, vas a encontrar un mundo donde vas a poder realizar esas soluciones. Ok, muchas gracias. ¿Cuál es el paso? No, ahora sigamos. porque si te gusta todos nos grados,